A ver, los peques, Adrián, Nerea y Lucía. Hoy, 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 hoy. Echaros un paso a derecha. No pueden pasar, señores del jurado. Solo puede pasar uno. Bueno, aquí hay que decir que aún quedan tres oportunidades más, ¿no? Porque llevamos dos, o sea, la tercera, y aún quedan tres galas más y la final. Así que, si esto sigue así, no van a faltar niños. A ver, mojaros también, aunque seáis poquitos. ¿Quién quieres que gane? Nerea. Nerea. Es que vosotros dos habéis hecho muy buenas migas, ¿eh? Que os he visto ahí fuera jugando la zapatilla o no sé qué. ¿Y tú? Los dos. Los dos quiere que gane, ¿ves? Deja, yo, pues yo, yo. Pero yo, yo, los tres, pero bueno. Pues allá vamos. Vamos, la ganadora de esta tarde, con lo cual, pasa a la final, de esa gran final Kicks de Karaoke My Way, es, ahí estamos, no tengo ni que pedirlos ya. Nerea, Nerea Mocholí. ¡Ole! Gracias a ti, que es la que tú tienes. ¿Quieres decir algo? Esto se lo dedico para todos. ¡Ole! ¡Ole! Para todos. Para todos. Enhorabuena. Ahora a luchar también para esa final. Aunque con ese arte que tiene, y ese desparpajo, poco te falta ya, vamos. Aquí tenemos ganadora de esta tarde, Nerea Mocholí. Un aplauso para ella. No te escondas, no. Ahí. Un abrazo a tus compis, venga. A ver esos abrazos. Que nos veo. Dale la enhorabuena, Adrián, hombre, también que te llevas con ella. Enhorabuena. Un abracito, venga. A ver ese abrazo. ¡Ooooh! ¡Otro! Otro, otro. Otro abracito. Venga, Adrián. Venga, Adrián, no te cortes. Ese abrazo. Va, que yo os tapo. Va, que yo os tapo. Venga, Nerea, hazlo tú. Hazlo tú. Qué bonito, eh. Adrián. Luz, nos vemos la semana que viene. Lucía. Lucía. Nos vemos la semana que viene. Igual de bien que lo habéis hecho esta semana. A ella me la quedo aquí un poquito. Un aplauso para ellos dos, por favor. Que se lo merecen todo. Y ahora es mi turno. Es tu turno. Los mayores. Yo me quedo aquí. Vete para acá. Islan, David, Luz, Carmen y Sara. ¿Sara se ha ido, no? ¿Sara se ha ido? Vale, pues. Sara, nos vemos la semana que viene, cariño. No, Sara no ha ganado. Ya lo sabéis. Entre vosotros cuatro está la cosa. Así que, si los pequeños se mojan vosotros también, ¿quién? Si no ganéis vosotros, ¿quién queréis que gane? ¿Qué son? ¿Javi? Llegar a la final, incluso ganarla, porque a tope. O sea, yo confío en vosotros, ¿vale? Y el jurado hoy la da al pase a la final a uno de vosotros. Y el ganador de esta tarde, o ganadora, y pasa a la gran final del 18 de diciembre, es... ¡Luz! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos estas dos ganadoras, merecidas ganadoras, para esta final. ¿Puedo pasar al micro? ¡Hola! ¡Di una palabrita! ¿Qué? Lo que queráis decir. Vale, pues que no sé, le doy las gracias a todos. No sé, a todos, porque os quiero mucho. ¡Venagüera, cariño! Carmen, Izan y David. O sea, la sala que viene, otro pasará, quedan tres plazas. Ojalá seáis los tres, de verdad, porque os lo merecéis. Os lo digo de corazón. Y... Nos vemos el domingo, ¿vale? ¡Un aplauso para ellos! Y nos quedamos aquí con las ganadoras, con Ledea y con Luz. Al centro. ¡Foto! ¡Foto!